En Italia se come carne, pero en realidad... No como acá. No, no como acá. Pero sí, buena pasta, buena pizza. Sí, buena pasta y... Ensaladas también con la pasta, ¿no? La pizza no te enloquece. ¿Es más rica la Argentina? Sí, a mí me gustó mucho la Argentina también, así que... Para mí es más rica. Te metió 30 minutos en un minuto. ¿A quién le ganaste en el concurso? Le gané a Kazakistán. Le gané a... Para su mundial, Kazakistán. Adelante. A Sri Lanka, a Capo Verde, a Brasil. Y la número uno era... ¡Vámosle! ¡Brasil! ¡La tenés adentro, Brasil! Argentina para exportar. ¡La tenés adentro! Es nuestra, misita. Carne de exportación, ella es un... Excelente. Bueno, te vamos a invitar a almorzar. Dale. Vamos a hacer una colita mechada, pero la vamos a hacer bien distinta a lo de siempre. ¿Por qué? La colita de cuadril es un corte bastante debatido. No que mejora la parrilla, no que mejora el horno. Resulta ser que para mí es un corte que en general queda un poco seco adentro. Entonces se inventa esto de la colita mechada, pero siempre estamos con la ciruela, con la panceta, ya vamos. ¿Qué hacemos para que la colita no quede seca? ¿Qué hacemos para que la colita no quede seca? Vamos a hacer un relleno bien, bien fácil. Escucha, ¿eh? Cebolla picada y rehogada. Procesada si querés, pero rehogada, ¿eh? Cocinada previamente. Queso rallado, ¿sí? Mucho queso rallado. ¿Se entiende? Vamos a poner dos huevos. Espera, participa. ¿Vos querés participar? Mami, mirá bien la receta, ¿eh? Porque después me la tenés que cocinar. Mami, hacele, fue la receta, ¿eh? Que ella ganó el concurso. Ahí está la mami, mirá, esa es la mami. Dos huevos. Sale, ¿dónde está la mami? ¿La mami tiene novio o la mami? ¿Dónde está la mami? Ahí está la mami. Sí, sí, sí. Hola, mami. Y de tal palo está la astilla, tiene que ser de una... Claro, linda la mami, ¿eh? Ahí está la... Dos huevos, sal, pimienta. Le vamos a poner miga de pan, esa del pan lactal, que la mostramos muchas veces, fíjate, ¿eh? La que dejó Rafa, que le entró el pan. Sí, ahí está, miga de pan, ahí está. Miga de pan lactal. Le vamos a poner también... La gente se perdió, me parece. ¿Se perdió la gente? Sí. Manteca, manteca derretida, ¿eh? Todo esto, mirá, lo mezclo, lo mezclo, lo mezclo. Lo último que le vamos a poner es perejil rápidamente, Adri, ¿eh? Bravo, te caga pedo la misita, ¿eh? Sí, tremendo, tremendo. Que lo vuelva a decir porque yo ya me perdí los ingredientes. Bueno, te lo digo de vuelta. Dos huevos, pan rallado o miga de pan lactal, zanahoria, perejil, ¿qué más? ¿Qué más? Sal, pimienta, un poquito de mostaza, ¿eh? Bien, ¿tomaste nota? Sí, sí. ¿Qué le pusiste? Nada. ¿No te acordás de todo lo que dije? A ver, repetí, sí, soplar. Me está bardeando. Toma, chévatela, sicilá. Me está bardeando, jodido. Es prevísima la misita. Bueno, lo meto acá adentro, ¿sí? Tiki, 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 adentro de una manga. Rápidamente me vengo para acá. Un poco de esta mezcla, un poco de esta mezcla. Si no tenés la manga, lo podés hacer directamente con cuchara. ¿Cómo hacer el tajo en la cola para poder entrar con esto? Y bueno, es la manera en realidad de que esto quede bien y no se salga por los costados. Mirá. Después me retan a mí, pero pará de meter doble sentido, hermano. No, no es doble sentido. A ver. No, es un tajo, mirá. Vos, el mal pensado. Cirujano. Mirá. Vienes cirujano. Mirá, para todos los mal pensados. Proceda, doctor. Proceda. Ojos, dedos. Ahí a fondo. Pero, ¿qué pasa? Para un lado, sí. Y para el otro, ¿eh? No te pases porque se va a salir el relleno. Lo próximo que vas a hacer, con una chaira, así, vas a hacer el hueco para que después se entre todo el relleno. Yo lo quiero rellenar también. ¿Lo querés rellenar? Vení, me vas a ayudar a rellenar la cola, vení. Entonces, cortá la tijera y la manga. Acá dentro, y vos tenés que presionar así. Yo, yo, por qué. A ver, ahí, ¿eh? Yo rellenaba los canolis sicilianos. Claro, es un poco como un canoli de carne. Muy bien. Ahí está. Presiona fuerte y anda empujando para atrás de la carne. Eso. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Este momento, este es un momento tremendo. Ahí va. No me rompen. Sí. No, viste que es... rellenando la colita de Guadir. Pero va o no va. Sí, va, creo. Muy bien. Llena o no llena. Mirá, ¿ves cómo creció la carne? Sí, yo creo que creció. ¡Epa! Porque está llena de relleno, justamente, ¿eh? Ahí va. Se está explotando. Ya está, listo. Quiere decir que no necesita más. Si explotó, listo, listo. Entonces, ¿qué hacemos? Dos o tres palillos. Bien. Rápidamente. Muy bien. Un aplauso para ella porque me parece que se lo merece, ¿eh? Vamos, público. Muy bien, muy bien per la cuchina, ¿eh? Y acá tenemos una sartén que está ya caliente, vuelta y vuelta. Y después de que está bien dorado, esto se va al horno 45 minutos. Tranquilo, Rodrigo, tranquilo. ¿Cuánto pesa esa colita? Es un tamaño de pesando. Es un colón, sí, grande. Es como esto de pesar casi dos kilos, ¿eh? Casi dos kilitos. Acá simplemente tengo... ¿Cuánto personas, entonces? Sí, tengo un... Sí, no, más. De acá, mirá, uno, dos, tres, cuatro, cinco, fácil, seis. Papa, ¿eh? Simplemente en cubos, sarteneada, si la cortás chiquitita, no necesitas hervirla, ¿eh? Simplemente sarteneada. Y le vas a agregar un poco de panceta, ¿eh? Aunque llega un poquito ya el calor y el verano, me parece que esta colita de cuadril se merecía una guarnición rica, clásica. ¿Querés ver la que está hecha? Sí, la carne que está hecha. Bueno, cómo no. Simplemente quiero mostrar a la gente cómo se dora mientras Josefina saca la carne, ¿eh? ¿Ves cómo se va dorando? Vos la vas dorando tranquilo en tu casa. Luego lo pones en una placa y 30 minutos. Tranquilidad, con 30 minutos es suficiente. Me vengo para acá. Sí. Tráeme el plato Josefina y vamos a cortar la colita porque todos están intrigados de ver cómo quedó, ¿eh? Bueno, ahí va. ¿Sabés quién llegó? ¿Quién llegó? ¡Un brocino! ¡Otra vez! ¡Se ha vino un brocino! ¡Se ha vino un brocino! Es tremendo. ¡Viene todo lo de esa manera, brocino, tremendo! ¡Es tremendo! ¡Qué barbaridad! ¡Es tremendo! Dice que está a dieta y se come todo lo que está ahí cerca, mirá. Bueno, ahí está. Mirá, ¿eh? Ahí va. Van a empezar a decir que le falta cocción. No lloren, ¿eh? No lloren, ¿eh? No lloren, el punto de la colita es este, ¿eh? ¡Al punto jugo! Porque cocido, la colita queda seca, ¿eh? Fijate cómo tiene que quedar jugosa la colita. Aprendamos a comer la carne jugosa. Tenemos la mejor carne del mundo, pero a veces la cocinamos demasiado, ¿eh? Digo, ¿ves? Estás en Italia, Miss Italia, que es la más linda que es nuestra. Y el mejor cocinero lo tenemos acá. ¿Sí? Agradezca la invitación, por favor, Ailén. Sí, quiero agradecer a... ¿Se escucha? Sí. Al senador Esteban Caselli, que fue el que me invitó y ahora se lanza la campaña el domingo, así que están todos invitados. Se llama Italiani per la libertad, así que le quiero agradecer también a los chicos de River 1, River, primero River, que me mandaron la camiseta. ¿Son gallina? Tiro para River, así que le quiero agradecer, muestro la camiseta que me mandaron. Y a River, acá se ponga así la camiseta. Dale. Mientras nosotros, ahora ya venimos a... A un agradecimiento mínimo, mínimo, mínimo. A Nico Cunio, que ayer me prestó la ropa de Kibis Ken y a Franco Pasotti, que me dio los zapatos. Bueno, gracias. Ya están por su vino para comer. Vamos a ir al escritorio, si está el Mago Raleigh. Dale. Pero antes, un consejito de Sparell. ¡Qué demen!